Estados Unidos se preocupa mucho, pero ¿qué hace Estados Unidos para poder contrapesar esta presencia china? Estamos conectados con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia y un especialista en estos temas. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Encantado, como siempre. Ha habido una reacción por parte de los Estados Unidos que ha anunciado la donación de helicópteros Black Hawk a Perú para la lucha contra el narcotráfico, pero esto se da en un contexto como de irritación, ¿no es cierto? Sí, sí, Nicolás, efectivamente. Y esto es una de las novedades que nos trajo APEC, la delegación de los Estados Unidos en el ámbito ya de una competencia y de inminente guerra comercial y de tensión Estados Unidos-China a raíz de la asunción próxima en próximas semanas o meses, muy pocos meses, del presidente Trump. Entonces, sí, concuerdo contigo en el sentido de que efectivamente esta reunión de la APEC ha traído como consecuencia también a ser visibles, a ser visibles algunas complejidades en la relación de Estados Unidos y China y efectivamente parte de los Estados Unidos se nota un interés de poder, digamos, recomponer algunas relaciones en el ámbito de la seguridad y el narcotráfico que, recordarás, Nicolás, se quedaron perdidas. Desde el año 2001, cuando hubo este... El incidente, de la avioneta. Los misioneros, correcto, ¿no? Y ahí se cortó totalmente un programa que ciertamente fue muy exitoso de Nicolás, el Airbridge Daniel, en los años 90 de los Estados Unidos con la Fuerza Aérea del Perú. Fue exitoso en materia de interdicción, pero lamentablemente, Nicolás, este incidente que tú recuerdas muy bien del 2001, empañó mucho la relación bilateral y lamentablemente de los Estados Unidos. Se dio una actitud muy reacia a cooperar o a seguir cooperando en ciertas políticas y acciones antidrogas con el Perú y parece que esto efectivamente ya se está revirtiendo. Y bueno, no es malo, por cierto, pero bueno, el escenario ha sido y es muy complejo, ¿no? Claro, ahora, lo que han ofreciido además es una entrega, entiendo de poco más de 60 millones de dólares, que para la dimensión de la guerra que debería librarse contra el narcotráfico es una cifra que no termina siendo significativa, pero bueno, algo es algo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la proyección con respecto a esto? Porque, es decir, se habla, por ejemplo, que los Estados Unidos decidirían levantar los aranceles hasta el 60% a los productos que vengan del puerto de Chancay, pero un ratito, nosotros tenemos un tratado de libre comercio que no tiene restricciones de esa naturaleza. Y si Chancay es nuestro principal puerto, ellos deberían estar obligados a recibirlo, ¿no? Mira, Nicolás, sobre la primera parte de tu pregunta, es muy importante subrayar que, lamentablemente, y lo dijo el propio embajador Brian Nichols, que fue uno de los representantes de la Comitiva Americana, recordarás, Nicolás, que el embajador Nichols fue embajador aquí en el Perú entre el 2014 y el 2017. Y él dijo una cosa que me pareció y que grafica o ilustra el sentido de las cosas. En 24 años, en 24 años el Perú ha recibido mil millones de dólares en materia antidrogas. Si tú lo comparas, esta cifra, mil millones en 24 años, con lo que recibió Colombia por el Plan Colombia y el Plan Paz Colombia, lo que recibió México en la iniciativa América desde el presidente Felipe Calderón, o lo que recibieron los países del Triángulo Norte Centroamericano con la iniciativa para la prosperidad, realmente, Nicolás, hay que decirlo, recibimos peanuts, maní. Sí, ha sido muy corta, sencillo, exactamente, hemos recibido, lamentablemente, muy poco, si tú lo comparas con los ejemplos que he mencionado, Colombia, México y el Triángulo Norte. Ahora bien, Nicolás, sí, efectivamente, hay una preocupación desde los Estados Unidos por nuestra relación bilateral con China, por supuesto que la hay, y en ese sentido creo que, por lo menos en materia de seguridad, algo estamos avanzando de recuperar esta relación que se quebró el 2001. Recuerda, Nicolás, que hace poco tiempo ya Estados Unidos levantó la posibilidad de acceder a ciertos repuestos, esquemas que podían servir para nuestras fuerzas armadas a la lucha antidrogas. ¡Exitosa! El nuevo programa de interdicción aérea en configuración no letal, es decir, con más control de espacio aéreo. Pero no puedes derribar, ellos dicen, pero no puedes derribar, que es absurdo y que ha permitido que una de las, o sea, las dos principales rutas de salida de la droga en el Perú son la, yo he visto un día, no puedo revelar mi fuente, Andresia, pero yo he visto un video satelital estos, de los, de las avionetas volando en el cielo peruano, era un enjambre, Andresia. Yo le digo, y esas avionetas son todas ilegales, me dice, y todas están seguramente llevando droga, trayendo dinero para llevarse droga, y ¿por qué no la harían? No podemos, porque tenemos la restricción. Ahora, tampoco podemos derribarla, podemos ubicarlas y forzarlas a aterrizajes, ¿no es cierto? Pero... Sí, mira, como tú bien dices, hay dos grandes rutas, entre comillas, nuevas, vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Los puertos, recordarás, los puertos primero, y el espacio aéreo. Entonces, claro, pero ¿qué ha permitido, permíteme, Nicolás, este programa de no letal de derribo, digamos, de operación de interdicción aérea? ¿Qué ha permitido? Recuerda que teníamos vetos para la compra de radares, por ejemplo, para control de espacio aéreo. Había una serie de prohibiciones y restricciones, repuestos indirectos para ciertos tipos de aeronaves que tenían componente norteamericano que podían servir para la interdicción. O sea, es decir, sí creo que hay algo positivo, que hay que subrayar, que este nuevo programa de interdicción aérea no letal va a permitir levantar las prohibiciones que habían para la adquisición de radares, de equipos de control de espacio aéreo. O sea, por esa parte creo que es positivo. No es lo mejor, no es óptimo, pero es un paso. Pero es un paso adelante a lo que estaba, Nicolás. Era peor lo que había. Ahora, una última pregunta, Andrés. Es cierto que se ha dado un paso también en el norte con la inauguración de esta plataforma, ¿no es cierto? Correcto, el puerto espacial. Claro, pero el tema es que es un asunto muy puntual y en un contexto en el cual con la elección de Donald Trump lo que va a ocurrir es una especie de autismo económico, ¿no es cierto? Van a levantar barreras a las escenarias con ese rollo América para los americanos. O sea, van a priorizar su mercado interno. Es decir, no vamos a hacer una prioridad, pero ni de lejos. O sea, están muy preocupados por los chinos, la presencia comercial y económica de China en el Perú. Pero digamos, lo que quieren es más o menos, no dejen que los chinos avancen, pero no cuenten con nosotros para otras cosas. Tampoco es así, ¿no? Esa es la gran paradoja, efectivamente, Nicolás, que se dice y se comenta no solo en el Perú, sino en los pasillos de los órganos públicos de los Estados Unidos. Estados Unidos se preocupa mucho, pero ¿qué hace Estados Unidos para poder contrapesar esta presencia china? Un tema importante que has mencionado es el puerto espacial, que de una u otra manera significa también una forma de compensar ciertas presencias. Y efectivamente, sobre la administración Trump, el inminente secretario de Estado que ha sido designado, Marco Rubio, ha hablado claramente de que tendrá un primer interlocutor válido, que es el presidente Milley de Argentina, el presidente Abinader, Peña y Bukele, como que no estamos muy en el radar. Te buscas en la lista, te buscas, repites el discurso y no aparecemos, no nos nombra. Claro, exactamente. Entonces, si bien hay pasos positivos, yo creo que los nueve helicópteros, Nicolás, sí es un paso positivo, no es malo. La donación, la transferencia de estos helicópteros Blackhawk, que dicho sea de paso, Nicolás, se los han transferido en tremendas cantidades a Colombia y a México, y hace muchos años atrás. Digamos, como que es positivo, pero efectivamente hay una serie de nubes que están enmarcando, digamos, este escenario de competencia en Estados Unidos-China y su vinculación con el Perú. Andrés, te agradezco mucho, como siempre, por habernos atendido muy gentil. Un abrazo. Muy buenos días, gracias, hasta luego. Muy buenos días, muy buenos días.